Conoce a nuestro salvadoreño del mes de diciembre, un emprendedor que ha salido de las fronteras del país con sus proyectos, un padre ejemplar y un jefe que con su ejemplo crea un ambiente ideal para trabajar. Soy un joven, todavía joven, tengo 31 años, salvadoreño, toda mi vida he vivido en El Salvador, he estudiado en El Salvador toda mi vida y me considero una persona emprendedora, proactiva, soñador. Mira, yo siempre tuve de alguna manera alguna relación con el emprendedurismo porque yo desde chiquito hacía negocio, yo cuando estaba en el colegio, como quinto grado vendía dibujos a los niños más chiquitos y siempre estuve de alguna manera involucrado con el negocio familiar. Una vez salí de la universidad ya me fui a trabajar yo para alguien más, estuve trabajando en una compañía grande aquí en El Salvador por presencia en toda Centroamérica y a la par llevaba también un negocio y ya después decidí lanzarme y dedicarme enteramente a proyectos míos y así fue en el 2009 como fundamos junto con mi socio U-Assessment, que es una empresa que se dedica a proveer servicios de soporte administrativo de manera remota, nuestros clientes están en todos lados del mundo, tenemos clientes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia, en de verdad en todos los continentes menos Antártica. Él no solamente tiene su empresa, sino que siempre está como buscando de qué manera como va emprendiendo varias cosas al mismo tiempo, así que eso es como una cosa que admiramos bastante de él, él es como bien amable también, súper educado, es buen padre de familia, es una persona que está como cerca de la familia. El proyecto que más me emociona y en realidad me apasiona un montón es un centro de negocios para emprendedores. U-Assessment empezó a crecer poco a poco, empezamos en el 2009 con cuatro personas y hoy en el 2014 por eso somos más vecinos. El proyecto surgió porque el U-Assessment necesitaba un espacio para poder mudarse, entonces dijimos vamos a una oficina para nosotros, pero en ese momento cuando empezamos a hablar del negocio decidimos que queríamos estar con otros emprendedores. La idea es aglutinar a emprendedores e innovadores de El Salvador en este centro de negocios que se va a apoyar. Lo hace mucho trabajar con él, siempre toma en cuenta las opiniones de uno y confía bastante de nosotros, hacemos un buen trabajo, escucha nuestras opiniones, es bien abierto y nos da la herramienta que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo. Yo creo que la honestidad es importantísima y a veces el camino más corto es mentir o hacer algo que no está bien, pero al final, a largo plazo, todo eso te vuelve. Tú no crees en la idea que estás haciendo, eventualmente el éxito va a llegar, uno tiene que ser perseverante, por eso para mí la perseverancia es súper importante, es adorar una nación emprendedora y hay que pasar de ser emprendedores por necesidad a ser emprendedores por convicción y por motivación más bien. ¡Gracias! ¡Gracias!